La verdad que todas las investigaciones, Fabricio, que haces y que estás haciendo son geniales, son geniales. Y esto se hace en la Argentina. Explícame nuevamente esta investigación que realizaron. Vamos a arrancar explicando para qué funciona el sueño, que es una cosa alucinante. Capaz que no tenemos en cuenta las virtudes de dormir. Primero que saber que el sueño es fundamental, dormir es fundamental. Ninguna especie no duerme por la noche. Y que tenemos, dependiendo de las edades, más o menos horas de sueño. Los bebés se pasan casi todo el día durmiendo. Después empezamos a dormir menos. En la adolescencia el sueño se corre. Los adolescentes, por su actividad cerebral, tienden a dormirse más tarde y a levantarse más tarde. Son búhos. Se transforma. De hecho hay muchas sugerencias de la comunidad científica para decir que el secundario por lo menos empiece un ratito más tarde. O que las materias más importantes no se den en la primera hora porque es la hora que su cerebro les pide estar durmiendo. Sí, vos sabés que yo digo que dormir es tan importante como comer o tomar agua. Es exactamente igual, es una necesidad básica. Las personas deprivadas del sueño con dos o tres días empiezan a tener problemas serios de salud. Por lo cual el dormir era una incógnita, así hace un montón de tiempo. ¿No te parece, y esto fuera de contenido, ¿no te parece tremendo dormir y que desapareces? Para mí es terrible eso. Eso es una locura. ¿Nunca te pusiste a pensar que desaparecí del planeta? En un momento decís, o sea te acostumbras a dormir, pero en un momento decís, bueno, voy a dormirme y me apago. Y no sé qué pasa alrededor mío, confiamos en eso. Construimos una sociedad o una cultura que nos protege, no somos un animal que estamos durmiendo con miedo, pero en esos momentos desconectamos el cuerpo. Y eso es alucinante. ¿Por qué? Porque el cuerpo se apaga, es como que vos vas al tablero eléctrico y decís, bueno, voy a dejar prendido el cerebro y voy a apagar el cuerpo, porque cuando vos estás soñando, o sea, cuando vos estás soñando, por ejemplo, estás soñando que corres y se activa la corteza motora, o sea, se activa la parte de tu sueño, la parte de tu cerebro que está corriendo, por eso sentís que estás corriendo. Pará, pará, es increíble esto, es increíble, vos te apagás, a mí lo que más me llama la atención es que te apagás, desaparecés, qué misterio todo eso. Y ahora vos me estás diciendo que si yo sueño que me están corriendo, porque siempre uno sueña que lo están corriendo, que te va a correr lento y te va a agarrar, se me activa la parte del cual yo utilizo para correr. Claro, por eso lo sentís como tan representado y tan real. Lo maravilloso es que el cuerpo no se mueve, porque si no estarías moviéndote activamente. Por lo cual tenemos que saber que primero el cerebro nunca se apaga, o sea, nunca descansa, hace distintas actividades. Cuando nosotros estamos durmiendo, fundamentalmente la región que procesa la memoria es muy activa. Durante la vigilia aprendemos muchísimas cosas, aprendemos, por ejemplo, cosas ahora en la televisión, aprendemos en el secundario, en la primaria. Tenemos aprendizajes diversos que recién se configuran, se terminan de guardar durante el sueño. O sea, yo aprendo algo y lo almaceno, lo almacenas cuando me duermo. Exacto. El proceso que se llama de consolidación de esa memoria dura muchísimas horas, hasta 12 horas. Entonces, en el momento en el cual vos vas a dormir, tu cuerpo descansa y tu cerebro fortalece esas conexiones. O sea, fortalece las conexiones que sostienen los aprendizajes que viviste durante la vigilia, durante el tiempo que estabas despierto. Hasta ahí, mirá que loco, la semana pasada anduvimos en bicicleta y me dijiste, si vos andás en bicicleta y después aprendés algo, lo vas a guardar mejor. Y ahora, otro refresh que es, si dormís, lo procesás mejor, lo vas a guardar mejor. O sea, uno de los consejos más difíciles de abordar, porque uno no puede decir, bueno, quiero dormir bien, me duermo bien. Pero bueno, uno de los consejos fabulosos sobre el sueño es que uno debe dormir las horas necesarias, entre 7 u 8 horas en los adultos, quizás más o menos dependiendo de las edades. Por lo cual, si querés un cerebro sano, sí, dormí bien y no te estreses. Dos cosas que son complicadísimas de poder manejar. Pero ¿cómo se vinculan la memoria, el sueño y el olor? O sea, y acá es como, acá es terrible, una magia increíble. Lo que sabemos es que cuando vos estás durmiendo, hay una fase del sueño que quizás comienza una hora, dos horas después de que vos comenzaste a soñar, a dormirte, que somos permeables a los estímulos externos. Espera, volveme a repetir, volveme a repetir. Perdóname que sea insistente porque es fantástico esto, a ver. Vos te acostás, empezás a dormir y al ratito entras en una fase del sueño en la cual vos te volvés permeable a lo que pasa afuera. O sea, a los estímulos externos, si prendes la radio, si alguien está hablando, si empieza a ladrar un perro, si está lloviendo, pueden ser que se incorporen a tu sueño, que es bastante habitual. A veces está lloviendo, está soñando con algo mojado, hay alguien que duerme con vos y te pega una patada y quizás soñes algo violento. O sea, somos permeables al sueño, por lo cual eso se sabe, ¿sí? Entonces lo que nosotros pensamos, lo que pensó el Laboratorio del Sueño y Memoria de Litva, Cecilia Forcato, es la líder de la investigación, me planteó una cosa que dije, esto no puede dar. O sea, si realmente, o sea... Es fantástico, lo que me está planteando es ridículo, o sea, si da, es ridículo. Eso es lo que me dice es, ¿qué onda si vamos a un colegio y mientras los estudiantes están aprendiendo una clase de historia, o sea, una clase común de la secundaria, les ponemos un puff que dio olor? Mientras ellos están estudiando. O sea, imaginate que están estudiando y aparece una fragancia a jazmín, ¿sí? Chicos estudian con ese olor. Pero ¿qué pasa si a la noche, cuando su cerebro está procesando esta clase de historia, le ponemos en la mesita de luz el mismo olor? ¿Puede ser que el olor... ¿Te haga recordar la clase? ¿Te haga recordar la clase? Y sí, te hace recordar la clase. Los alumnos que estudian con este olor y se van a dormir con el mismo olor, recuerdan más que los alumnos que lo hacen con un olor distinto o que lo hacen con ningún olor. Fabricio, pero esto tiene una connotación. Decime vos que estás en casa, ¿no te acordás del olor de tu abuela? Tal cual. ¿No te acordás del olor que tenía ella o que tenía tu mamá o tu papá cuando era joven? No sé, pero si a vos te pasa, pero eso es fantástico. Es fantástico. Recordar por... O entras a la habitación y recordar ese olor. El olfato tiene una memoria muy fuerte en todas las especies de los mamíferos, sobre todo en la nuestra. Quizás, si nos comparamos con un perro, no reconocemos al otro en base al olor, pero sí reconocemos espacios, lugares, un perfume que te hace recordar a alguien. Por lo cual, lo que nosotros hicimos fue vincular. ¿Qué? ¿Y cómo lo estudiaste? Pará, yo estudio el perfume de mi abuela, me acuerdo perfectamente. Entra a ver la salsa, me acuerdo, la salsa de tomate, me acuerdo. O la cosecha, entonces me acuerdo. Aunque los alumnos no se den cuenta, cuando estaban guardando la información de historia, estaban guardando en paralelo ese aroma, que era muy fuerte. Entonces, estos dos aprendizajes se guardaron juntos. Entonces, en el momento en el cual el cerebro está guardando la clase de historia, tomé este libro por azar, en el momento en que está guardando la clase de historia, le ponemos el olor. Y gracias a ese olor, esta clase de historia se guarda con mucha más fuerza. Por lo cual, el consejo, primero que es económico, segundo que es simple, tercero que es de inmediata aplicación. Vos tenés que estudiar algo, vas, te sentás con un olor, una fragancia determinada, algo que tenga olor, y después te lo ponés en la mesita de luz o en la almohada, y tu cerebro automáticamente va a reforzar esa memoria y lo va a recordar más. Esto es ciencia aplicada a la educación, que se puede trasladar a la vida de cualquiera de nosotros. Te lo podés trasladar a una persona grande, que está en su casa, dice, lee o está aprendiendo, o está aprendiendo a jugar a la canasta, al buraco, o sea, algo nuevo, a cualquier cosa nueva, o está pintando, es fantástico. Yo creo que la relación memoria y olfato a todos nos pasan, o sea, vos me contabas el otro día de tu abuelo. Sí, los olores no se olvidan más. O sea, es un recuerdo muy, pero muy fuerte. Y de hecho, a veces pasa en las personas, no sé, cuando visitan una casa, que es este olor, ¿de dónde me viene? Y de golpe aparece la salsa especial de tu abuelo. Los recuerdos que tienen que ver con el olfato perduran muchísimo tiempo. Yo creo que, se me parecía, pienso que también que el olfato, cuando vos escuchás, olfateás un olor, es porque está fuera de contexto. O sea, si vos olés olor a gas, es porque hay algo fuera de contexto. Estás en una casa y olor a gas está fuera. No es uno, abrí la heladera y sentís algo que está medio podrido, decís, esto no es, tiene que estar, hay algo raro acá, ¿me entiendes? El olfato es, y si vos encontrás, lamentablemente, ves una persona en situación de calle, que vive en la calle y hace mucho que no se baña, ese es nuestro olor. Es así, es el olor al humano que tenemos. Y la memoria como relaciona es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Y esto lo publicaste? Lo publicamos en una revista muy prestigiosa, salió hace pocos meses, y tiene algo, para mí, alucinante, que es vincular un laboratorio de investigación con una institución educativa. O sea, acá el compromiso fue de la institución educativa, que dijo, bueno, apostemos a que podemos hacer innovaciones educativas basadas en evidencias científicas, y se súper enganchó con la propuesta de jugar a que en la clase de historia aparezca un olor, y también a los padres y a las madres y a las familias, que ayudaron a poner un puff encubierto en la mesita de luz de los alumnos para que les tire un olor mientras están durmiendo. ¿Los alumnos no sabían que le iban a poner olor de noche? Los alumnos no saben nada, porque lo que queremos es lo que se llaman estudios en doble ciego, en no queremos que el alumno sepa que estamos estudiando la memoria y a la noche repase la clase de historia para que la vaya mejor. Así que ni los alumnos ni los docentes saben el resultado del experimento hasta que llegamos al final y se lo contamos. Por lo cual el compromiso es enorme y es algo inédito que se vincule, nada, primero el olfato, el sueño y el cerebro, y después el vínculo entre la educación para generar mejor educación con nuevas estrategias, que a veces decimos, ¿cómo podemos innovar? Bueno, se puede innovar con cosas muy simples. Vos dijiste también algo interesante, que es que cómo, si yo cambio el horario del colegio secundario y lo paso un poco más tarde, mejoran, o son alondras o búhos. Nosotros trabajamos mucho con ese tema de alondras o búhos, ¿no? Hay un momento en el cual en la mayoría de los adolescentes comienza como una etapa en la cual necesitan dormirse más tarde, está estudiado a partir de los 12, 13, 14 años, no se van a dormir, como habitualmente hacían como eran niños, se cuestan a la una, a las dos de la mañana, les cuesta dormirse. Los padres y las madres fuerzan a que se duerman y no pueden, se quedan jugando en la computadora, mirando la tele, y después, obviamente, se levantan más tarde. Se estudió ese proceso, se vio que no era un capricho adolescente, una tendencia a quedarse dormidos por la noche, sino tenía que ver con una cuestión fisiológica que necesitaban, y se comunicó, de hecho, la Asociación Pediátrica Norteamericana le comunicó a las escuelas, algo que es bastante complicado, porque el comienzo de la escuela tiene que ver con, quizás, ir a trabajar, o sea, el momento en el cual los padres lo dejan para ir a trabajar, las madres lo dejan para ir a trabajar. Entonces, lo que se recomienda es que la primera hora, la hora que están más dormidos, no sean actividades o no sean aprendizajes que sean muy complicados, porque su cerebro, por el estado mental que tienen, necesita estar durmiendo. Bueno, ojalá, pero los sistemas educativos no lo cambian. No, no lo cambian. Porque si yo tengo que estudiar una clase de matemática, que por ahí era re compleja, me la dabas a las 7 y cuarto de la mañana, y lo des a las 7 y cuarto. No se la des a las 7 y cuarto. No, y además hay cosas que no son tan complejas de programar, cambiar esas temáticas. A veces el sistema educativo no conoce esta información, y bueno, se dan estos problemas que son solucionables con cosas simples. ¿Cómo podríamos, digamos, darle el mensaje a una mujer que tiene 65 años, que puede utilizar este? ¿Qué recetarías? Para mí lo que es genial es decir, puedo mejorar el aprendizaje que estoy teniendo en el día. ¿Cómo hacerlo? En el momento que estás aprendiendo, imagínate que estás leyendo un libro, estás aprendiendo un idioma nuevo, estás haciendo un curso, algo manual. O sea, quiero fortalecer ese aprendizaje. Bueno, estudia o aprende algo con un olor determinado. Puedes hacer un submedio, una flor, un perfume, perfumarte la ropa, y a la noche, cuando te vas a dormir, dejar ese olor cerca. Perfumar la almohada, ese olor va a ingresar a tu cerebro de alguna determinada manera, y va a fortalecer el aprendizaje que tenías durante el día. La verdad que es un lujo poder tener en televisión abierta este tipo de mostrar de esta manera la ciencia. Porque la verdad que es un lujo, porque vos lo podés mostrar en una red, en televisión abierta, y que a vos te sirva, y que te sea práctico, y que sea útil, es realmente un lujo. Si hacemos una caja de herramientas, perfumate, lee, y volvé a perfumarte de noche. Con el mismo perfume. Vigo que trajiste tú una parafernalia de cosas. Me voy a quedar a dormir acá. Una fiesta. Una fiesta. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Un placer.